6 de la tarde, en punto. Es importante que nos va a ayudar a encontrar la verdad, nos va a ayudar a encontrar el punto exacto donde se encuentra el instante y donde se encuentra la verdad. Mientras se van uniendo más personas a nuestra transmisión, pues es importante seguir haciendo la invitación para que se conecten a todas nuestras conferencias en vivo. Estamos dictando las conferencias de fase B el día lunes para las personas que ya han visto las conferencias de fase A. Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo son los horarios en que se dictan las conferencias de fase A. Hay un ciclo que se está dictando los martes y jueves que va en la conferencia 29, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y hay otro ciclo que se está dictando los fines de semana y otro los miércoles. Entonces ya las personas pues escogen el horario que les quede más cómodo para ver sus conferencias. Y no olviden que todos los viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo prácticas guiadas. Entonces la idea es que participemos de ese horario de prácticas porque no solo es teoría, sino también es importante empezar a practicar para poder conocer bien en detalle cómo es que se hace cada una de las prácticas o herramientas que enseñamos en el conocimiento. Bueno, entonces vamos a ir saludando a las personas que se van conectando. Un saludo para Ninfanaba, que se acaba de conectar, para Guido Antonio Moreno, que como siempre también nos acompaña. Y para todas las personas que van ingresando a nuestra transmisión. También le recordamos que si ustedes quieren participar de los horarios de fogueos virtuales, se están haciendo los días lunes y viernes a las 4 de la tarde hora Colombia, 4 pm hora Colombia. Estos espacios son importantes para que las personas que ya han visto las conferencias de fase A o gran parte de las conferencias ya entienden los temas y quieren empezar a prepararse para ser instructores, pues también pueden ingresar en estos espacios, simplemente nos escriben a nuestros números de WhatsApp y podrán participar también de estos espacios, sea como espectadores o sea para empezar este proceso de preparación para ser conferencista. Saludamos también a John Jairo Gómez, que también se está conectando a nuestra transmisión. Y también a José Edgar Avila Nieves. Una muy buena tarde para todos los hermanos, dice José Edgar. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy. La conferencia del día de hoy se denomina la ley del péndulo. Esta es la conferencia número 29 de la fase A. Listo, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este tema o de la conferencia del día de hoy? Pues, conocer cómo funciona esta ley, esta es una de las 48 leyes que nos rigen, cómo trascenderla y cómo llegar a la verdad. Realmente, el principal objetivo de la conferencia del día de hoy es el tercero, cómo llegar a la verdad. Es una incógnita, un misterio, todo lo que tiene que ver con la verdad, y hoy vamos a resolverlo a través de esta conferencia. Bueno, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva o en la gráfica que están viendo, ahí encontramos un reloj de pared, llamado reloj de péndulo. Y si ustedes se dan cuenta, pues tiene un movimiento característico, un movimiento oscilatorio que va de un extremo a otro extremo. Entonces, eso es un péndulo. Para empezar a hablar de este movimiento, pues es importante que tengamos en cuenta que no solo nos sirve para mirar las horas, sino que también nos sirve para reflexionar un poco en una ley que es muy importante y que nos está rigiendo en todo momento, que es la ley del péndulo. Entonces, ¿en qué consiste esta ley del péndulo? Bueno, esta ley del péndulo nos dice que todo fluye y refluye, que todo va y viene, todo sube y baja, todo crece y decrece, y en todo momento, o sea, no deja de hacerlo, ¿sí? Se me olvidó el término ahí, pero bueno. No deja de hacerlo, o sea, ese movimiento pendular es constante. Si ustedes recuerdan, habíamos visto la conferencia número 8, que es las leyes de evolución, involución y revolución, y ahí hablábamos de que todo en la naturaleza o en el universo tiene un proceso evolutivo y un proceso involutivo. Que, por ejemplo, un arbolito crece y luego tiene que decrecer o tiene que secarse y tiene que morir, ¿cierto? Entonces, ahí estaban las leyes de evolución y las leyes de involución. ¿Qué diferencia tenemos con esta ley del péndulo? Que esta ley del péndulo nos está diciendo que esa evolución e involución es constante. No se queda quieto, ¿sí? Que todo está oscilando constantemente y está sujeto o sometido al vaibel del tiempo. Esa evolución e involución no se va a quedar en un solo extremo, por eso no podemos hablar de la evolución mecánica continua, sino que llegará un momento en que se irá para el otro extremo, que es la involución. Esa es la ley del péndulo, la que nos dice que ese movimiento siempre se va a estar dando constantemente y que siempre va, todo va a estar en movimiento, no va a estar en un solo extremo. Esa es la ley del péndulo, pero tenemos que empezar a profundizar un poco más acerca de qué es lo que nos quiere decir esta ley. Ya sabemos qué es ese movimiento oscilatorio, pero ¿en qué se ve representada esta ley o en qué se ve representado este movimiento oscilatorio? Bueno, pues acá está el famoso dogma de la evolución, que es completamente falso, donde nos decían que íbamos a estar, veníamos evolucionando desde bacterias a animales, a micos y, bueno, hasta llegar al homo sapiens, y que esa evolución iba a ser constante, ¿cierto? Que íbamos a llegar a un momento en que ya nos vamos a convertir en dioses simplemente por esa evolución. Eso es completamente falso, no existe esa tal evolución, porque la ley de la evolución y la ley de la involución se complementan y van cambiando una con otra, por esta ley del péndulo que hace que se vaya de un extremo a otro. Vamos a mirar varios ejemplos, por ejemplo, las civilizaciones antiguas estaban sometidas a este vaivén del tiempo, de la evolución y de la involución, o del péndulo. Los sabios de esa época conocían esta ley y por eso ya sabían que cuando una civilización llegaba a su máximo apogeo, en ese momento, cuando ya se creían los dioses, cuando ya creían que eran lo máximo, que estaban en la cúspide de la evolución, en ese momento empezaban a decrecer y llegaba un momento en que se destruía por completo esa civilización. Vemos, por ejemplo, la civilización egipcia que llegó a su máximo poderío, tuvo muchísimo reconocimiento, muchísimo poder, muchísimo avance, digámoslo así, y llegó un momento en que llegó al extremo del péndulo, a un extremo del péndulo que sería el extremo positivo del péndulo, y en ese momento empezó a devolverse. Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo sabemos nosotros en qué momento se devuelve el péndulo? Pues cuando ya se llega a ese máximo apogeo, llega un momento en que nosotros llegamos a pensar, o en ese caso, en esa civilización egipcia, llegaron a pensar que tenían la verdad, llegaron a pensar que eran la máxima civilización existente en el planeta Tierra, y que nunca se iba a acabar esa civilización. Entonces, cuando nosotros creemos tener la verdad en ese momento, es el tope para que el péndulo empiece a devolverse. Y cuando el péndulo empieza a devolverse, esa civilización empieza a decrecer, empieza a perder fuerza, hasta que termina acabándose por completo. Pero ¿qué pasa después de que se acaba esa civilización por completo? Pues surge una nueva civilización. Entonces empieza a crecer una nueva civilización, a formarse, hasta que llega también a ese punto culmen, como fue, por ejemplo, después de los egipcios, vino lo que fue Jerusalén, lo que fue Israel, toda la tierra de los profetas, que también llegó a un punto máximo de apogeo. Y de la misma forma, cuando ya creían que tenían su máximo crecimiento y que siempre se iban a mantener ahí, en ese momento empezaron a devolverse. Y también terminaron acabándose, en ruinas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después de que terminaron en ruinas? Pues surge una nueva civilización, que fue la civilización romana, que también llegó a un crecimiento exponencial, a tener muchísimo poderío, pero esa civilización romana también estaba sometida a la ley del péndulo. Por eso se dice que esos sabios de la antigüedad conocían esta ley. Y sabían que cuando esas civilizaciones estaban llegando a su máximo apogeo, sabían que ya en un tiempo determinado iban a acabarse. Porque nada, en ese caso, nada es eterno. Esto no lo podría enseñar esta ley del péndulo. Sigamos analizando un poquito acerca de esta ley. Esta ley la vamos a encontrar en todo. Miremoslo primero, primero externamente, ¿sí? en el mundo exterior. Vamos a encontrarla, por ejemplo, en una planta que empieza a crecer, que empieza a desarrollarse, que llega a su máximo apogeo, donde ya tiene muchos frutos, ya está muy fuerte. Pero con el vaivén del tiempo, con el pasar del tiempo, porque esta ley está sometida al tiempo, va a empezar a decrecer, va a empezar a perder su fuerza, va a empezar a secarse, a caérsele sus ramas, sus frutos, sus hojas. Y llegará un momento en el que se seque por completo. Entonces, viene ese decrecimiento. ¿Sí? Y ahí se está dando la ley del péndulo. Lo vemos en los animales, lo vemos en las personas, que se da constantemente, porque una persona llega a su máximo, a la edad máxima, digamos, de desarrollo, después empieza a decrecer hasta que se envejece, empieza a perder sus facultades, sus capacidades, pero después vuelve a nacer. Y empieza otra vez a crecer, a formarse, hasta que llega a su etapa máxima de desarrollo, y luego viene su decrecimiento. Entonces, hasta en el ser humano, con sus existencias sucesivas, también vamos a ver esa ley del péndulo. Miremoslo en otro ejemplo, miremoslo en una empresa, en una empresa que está creciendo. Ustedes crean una empresa, empiezan a esforzarse por hacer crecer esa empresa, y esa empresa empieza un proceso de crecimiento constante, ¿sí? Porque se le está dando tiempo y energía a esa empresa, constantemente. Entonces, eso le permite tener un crecimiento. Y llega un momento en que esa empresa ya no es una empresa pequeña, ya es una empresa grande, ya tiene muchos empleados, está generando muchos ingresos, sigue creciendo hasta ser la empresa tal vez más grande de la ciudad, por ejemplo. Y ya en ese momento en que los dueños de esa empresa dicen, no, esta empresa es lo máximo, nadie la va a poder tumbar, nadie la va a poder quitar de esta posición, siempre vamos a ser los mejores. Cuando ellos creen tener la verdad, en ese momento empieza el péndulo a decrecer. Pero eso no se da de un momento a otro. Así como el crecimiento de una empresa no se da de un día para otro, así mismo su decrecimiento también se va dando lenta y paulatinamente hasta que llega a su total destrucción. En el momento en que se acaba completamente o se quiebra completamente esa empresa. Entonces, en todo lo que ustedes vean exteriormente, ustedes van a ver reflejada esta ley del péndulo. Pero no solo la vamos a ver en el exterior, también la vamos a ver en nuestro propio mundo interior. En nuestra propia psicología también se encuentra esa ley del péndulo. Estamos sometidos a ese vaivén constante. Por eso se dice que todos los seres humanos somos bipolares. No, es que yo tengo una psicología bipolar. ¿Qué significa tener una psicología bipolar? Pues que hay veces estoy triste, pero hay veces estoy feliz. En determinados momentos estoy con un positivismo y en otros momentos estoy muy pesimista. Estoy alegre y estoy deprimida. Entonces, se da un vaivén constante entre los estados de ánimo de cualquier persona y eso lo vamos a ver en nuestras emociones, lo vamos a ver en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos y en nuestros deseos. ¿Cómo podría ser en una emoción? Pues, en un momento determinado, si alguien nos cae bien, si llega, digamos, a nuestra casa o llega a nuestro lugar de trabajo, una persona que nos cae bien, pues nosotros sentimos agrado, ¿cierto? Entonces, ay, llegó Julanito, Julanita, mi amiga, ¿sí? Entonces, siento agrado porque llegó y podemos conversar y, bueno, voy a pasar un rato agradable con esa persona. Pero, ¿qué tal si a ese lugar llega una persona que me cae muy mal, una persona que detesto, una persona que me fastidia? O llega el jefe y le tengo fastidio a ese jefe y que llega a vigilar a ver yo qué estoy haciendo. Pues, entonces, ahí me voy para el otro extremo del péndulo en el que voy a sentir un desagrado, voy a sentir un fastidio, un odio y ahí se va a ver cómo podemos ir de un lado al otro fácilmente, ¿sí? Podemos estar en determinado momento feliz y a los 10 minutos ya estamos completamente tristes y abatidos por alguna circunstancia. Entonces, también el péndulo se está moviendo en nuestra psicología, de la misma forma en nuestros pensamientos. Yo puedo pensar algo de una persona o de una circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar en que el negocio que me propusieron pues está muy bueno, que tengo que entrar en ese negocio, no puedo perder esa oportunidad, ¿cierto? Eso lo puedo pensar hoy, pero mañana mi mente puede empezar a decirme, no, pero qué tal que la roben, ¿sí? ¿Qué tal que usted invierte ese dinero y se quede sin nada? No, no, terrible, y ya se empieza a imaginar que va a perder el dinero, que lo van a robar y ya se fue para el otro extremo del péndulo en que dicen, no, yo no me meto en ese negocio, ni loca me voy a meter en ese negocio porque me van a robar. Pero el día siguiente alguien le dice, no, pero yo llevo tantos años ganando y nunca he perdido ni un solo peso, ni un solo, no he perdido absolutamente nada, ¿sí? Lo único que he hecho es ganar, entonces ya la persona será que sí. Ay, pues sí, tiene como razón, ¿cierto? Eso es bueno arriesgarse porque si uno no se arriesga pues no va a ganar nada. Entonces como que sí, y ese negocio se ve muy bueno, entonces ya nos fuimos de nuevo para el otro polo del péndulo, ¿sí? Constantemente de un día para otro, de un momento a otro, vamos a estar moviéndonos de un lado a otro del péndulo en nuestra psicología. Entonces ahí vemos esos dos extremos que se están dando continuamente en todas nuestras situaciones interiores, el sentimiento de perder y luego el sentimiento de ganar porque ahora nos fue bien en algo, el dolor, la alegría, el odio y el amor, el rechazo hacia determinadas cosas o personas y el gusto hacia otras, el abatimiento y la esperanza, el pesimismo y el optimismo, el fracaso y el truco. Estamos constantemente moviéndonos en ese va y ver de un lugar a otro. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que entender acá? Ya sabiendo cómo se mueve ese péndulo tanto en la mente como en la emoción como en el deseo, lo que hay que entender es que nosotros en cualquiera de esos extremos vamos a ser completamente infelices o vamos a estar muy lejos de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque con el mismo impulso que el péndulo se va hacia un extremo, con ese mismo impulso se va a ir hacia el otro. Voy a poner un ejemplo muy típico que es una relación amorosa. Entonces, en un extremo del péndulo pues está el placer porque digamos yo conocí a una persona y al conocer a una persona posiblemente hasta me cayó mal ¿sí? Pero después empecé a conocer mejor a esa persona y empezó a tener detalles conmigo y empecé a darme cuenta que era una buena persona ¿sí? Y empezó a ayudarme y me empecé a enamorar y empecé a sentir agradable hacia esa persona y después me fui a vivir con esa persona y me entendí muy bien y ya me casé y llegué a un momento en el que ya sentí que esa persona era el amor de mi vida que ya no quería estar lejos de esa persona ya estando con esa persona yo siento que estoy completamente complementado o complementada ¿sí? Que vamos a ser felices toda la vida que nunca nos vamos a separar que siempre estamos juntos estaremos juntos entonces cuando se llega a ese extremo del péndulo en el que ya sentimos que tenemos la verdad que somos plenamente felices y que vamos a estar el uno con el otro toda la vida en ese momento cuando se llega a ese punto es cuando se toca el límite cuando creemos que tenemos la verdad es cuando tocamos el límite ¿y qué pasa cuando se toca ese límite? pues empieza a devolverse el péndulo ¿sí? entonces ya no empiezo a ver a esa persona de la misma forma ¿sí? ya me empieza a generar algo de desagrado algo de fastidio ¿sí? ya no no es igual de detallista ya no me habla de la misma forma ¿sí? o puede que lo siga haciendo pero ya no me genera el mismo agrado ¿sí? entonces empieza a devolverse el péndulo poco a poco ¿sí? ya empiezan los disgustos ya me trató más ya me dijo algo que no me gustó ya lo vi como que no no lo vi tan simpático o no la vi tan bonita tan simpática en cualquier caso ¿sí? entonces empieza a devolverse ese péndulo hasta que llegamos al punto en que empieza a generarse un desagrado peleas rupturas se da una ruptura amorosa en donde ya se separan las personas ya no quieren saber nada el uno del otro y ya llega a un estado de odio ¿sí? donde la persona llega a un punto en el que dice nunca volvería con esa persona lo odio completamente lo odio muchísimo no sé en qué momento me metí con esa persona fue un error me equivoqué es que no sé cómo fui capaz de querer a esa persona ¿sí? y el odio es terrible el rechazo es terrible y cuando ya llegamos al punto en que creemos que tenemos la verdad en que hacemos afirmaciones como nunca volvería con esa persona como no no lo odio completamente y nunca voy a dejar de odiarlo en ese momento en que ya creemos que tenemos la verdad en el otro polo ¿qué creen ustedes que pasa? pues llegamos de nuevo al tope al límite y en ese momento empezamos a devolverlos ¿qué nos está enseñando esta ley? esta ley nos está enseñando que no tenemos la verdad que no sabemos dónde está la verdad y que cuando creemos que sabemos dónde está la verdad la misma ley nos devuelve para que nos demos cuenta que ahí no está y cuando nos vamos para el otro extremo y creemos que tenemos la verdad pues nos devuelve para el otro extremo para que nos demos cuenta que ahí no está la verdad en eso consiste esta ley y es importante que la entendamos es importante que la profundicemos porque tiene una enseñanza muy valiosa que vale la pena entender para poder aprender a vivir bueno entonces ¿dónde estaría la verdad? pues eso ya lo vamos a hablar más adelante ¿sí? vamos a hablar de que la verdad está en el centro está en la parte en el equilibrio en este lugar pero que nosotros pasamos muy rápidamente por ese lugar y por eso ni siquiera nos damos cuenta que ahí está la verdad y al pasar rápidamente nos alejamos cada vez más de este centro ustedes se van a dar cuenta por ejemplo que entre más alegría sintamos o sea más cogemos impulso hacia este lado así mismo más impulso vamos a tener hacia el otro si ustedes le dan impulso hacia un extremo del péndulo ¿qué creen que pasa cuando se va para el otro extremo? pues se va con ese mismo impulso ese mismo peso que termina siendo como todos nuestros sagrados y desagrados que le colocamos a cada extremo del péndulo la energía y el tiempo que le dedicamos la energía que perdemos en eso por ejemplo cuando yo pierdo mucha energía en el enamoramiento pues estoy haciendo que este péndulo se haga más grande más pesado y al hacerse más pesado pues cada vez que vaya hacia un lado y hacia el otro pues va a ser cada vez más fuerte el movimiento y cada vez va a estar más lejos de este centro entonces esto es importante que lo entendamos y por eso tenemos que aprender a llegar al centro que ya lo vamos a hablar posteriormente este péndulo también se va a mover pues vamos a tratar de enfocar en dónde se está moviendo este movimiento se está viendo ese movimiento pendular en qué lugares lo encontramos y también lo vamos a encontrar en esos dos polos que son las escuelas pseudo espirituales y las escuelas materialistas entonces en un polo del péndulo vamos a encontrar a todas las personas materialistas ateas marxistas escepticistas entonces todas esas personas que odian todo lo que tenga que ver con la parte espiritual que no creen en Dios que no creen en nada divino en nada sobrenatural que sólo están sujetos a lo que es la materia y a los conceptos que tienen de la materia ¿listo? acá encontramos este polo pero en este otro polo encontramos a los espiritualistas entonces a los que creen que ya tienen a Dios en sus manos ¿sí? que creen en determinado Dios sin importar cual sea y ya se sienten santos ¿sí? entonces ahí encontramos todo lo que es el pseudo esoterismo las religiones las sectas cada religión sin importar cual sea siempre va a creer que tiene la verdad entonces por eso se encuentra en uno de los extremos del péndulo ¿sí? encontramos todos los fanáticos religiosos ahí en un extremo del péndulo entonces ¿qué es importante entender de este péndulo del espiritualismo y del materialismo? que de la misma forma como lo vimos anterior también está sujeto al vaivén también está sujeto al movimiento continuo también está sujeto a ir de un extremo a otro una persona muy atea muy materialista le puede llegar a pasar una experiencia en la cual estuvo a punto de morirse y no se murió se salvó ¿sí? eso es muy común y en ese momento la persona termina creyendo en Dios dice no pero es que fue una experiencia sobrenatural yo estaba por morirme y sentí una voz que me dijo algo y terminé y finalmente me salvó y terminan siendo los fanáticos religiosos más más fuertes que pueden llegar a existir esas personas ateas porque por cualquier cosita termina pasándose hacia el otro polvo cuando creen que tienen la verdad inmediatamente se pasan para allá pero ¿qué pasa con estos fanáticos religiosos? pasa exactamente lo mismo un fanático religioso en determinado momento porque se le murió un familiar porque se le murió el hijo porque cayó en bancarrota estaba acostumbrado a ir a su religión a su secta a dar su diezmo a hacer todo lo que le dijeran y todo iba muy bien y en determinado momento tuvo un suceso muy negativo en el cual quedó en la ruina o se le murió un hijo o algo muy fuerte y en ese momento termina echándole la culpa de lo que le pasa a Dios termina echándole la culpa a Dios a la espiritualidad y en ese momento esa persona que era tan fanática religiosa termina volviéndose un ateo escéptico yo que creía en Dios yo que hacía todas las cosas y mire este Dios como me pagó ese Dios no existe y se fue para el otro lado entonces podríamos llegar a afirmar que no existe como tal el ateísmo ni tampoco existe el espiritualismo entonces no existe el fanático religioso que se mantenga ahí eternamente como tampoco existe el ateo que se pueda mantener ahí siempre estamos sujetos a ese vaivén de los conceptos y de las teorías miremos que por ejemplo el mismo Max Carlos Max que fue el autor de toda la dialéctica materialista era un fanático religioso judío y era tan fanático era un fanático religioso pero tan tan fanático que él dijo no tenemos que implantar una única religión en el mundo si Max no podía concebir que hubieran tantas religiones y que fueran diferentes a la suya él no podía concebir que otra persona tuviera una creencia diferente a la suya era un fanático religioso de esos empernidos que mejor dicho no acepta nada opuesto a lo que ellos creen que es y fue tanto su fanatismo religioso que él decidió armar toda la dialéctica materialista para destruir todas las religiones del mundo pero el único propósito de él era destruir las religiones para que cuando ya el mundo estuviera completamente invadido por el materialismo y ya no hubiera una sola religión en ese momento él pudiera implantar su religión judía y todo el mundo según él quedara con esa misma religión él quería imponer de una forma tirana su propio pensamiento su propia religión porque su fanatismo era muy alto entonces ahí vamos a ver cómo está ese extremo del péndulo dentro de una misma persona cómo esa persona que es el representante del materialismo realmente fue el mayor representante del fanatismo religioso vemos como por ejemplo hoy en día muchas en Rusia por ejemplo donde se imparte y donde se enseña mucho lo que es el materialismo que en una época fue más fuerte pero que todavía lo está esos mismos fanáticos religiosos que siguen esa religión esa religión judía o la religión en la que estén ellos mismos llenan al pueblo el materialismo pero ellos sí practican y profesan su religión de forma secreta entonces ahí vamos a encontrar esos dos polos cómo se unen el uno con el otro cómo se complementan cómo se están moviendo continuamente y por qué en ninguno de estos dos polos vamos a encontrar la verdad ni el fanático religioso puede tener la verdad ni tampoco el ateo escéptico puede tener la verdad aquí aquí lo podemos concluir ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes que son las corrientes materialistas podrán conducirnos jamás a la verdad eso es muy claro entonces ¿qué es el materialismo y qué es el espiritualismo? para nosotros el materialismo es un concepto y el espiritualismo también es un concepto si yo les pregunto a ustedes qué es la materia pues ustedes seguramente van a entrar en google y van a averiguar bueno qué es la materia entonces ahí les van a decir que la materia es todo lo que ocupe un lugar en el espacio y que tenga un peso y que tenga un volumen etcétera entonces para la ciencia eso es la materia ¿sí? ¿y qué es el espíritu? hay tantos conceptos de lo que es el espíritu como religiones en el mundo o como sectas religiosas o espiritualistas en el mundo entonces si ustedes van a una secta o van a una religión ahí les van a dar un concepto de lo que es el espíritu o de lo que es la espiritualidad pero si se van a la otra esquina a la otra religión a la otra secta que hay ahí porque hay muchísimas allá les van a dar otro concepto diferente de lo que es el espíritu entonces ¿cuántos conceptos de la materia y cuántos conceptos del espíritu creen ustedes que hay en el mundo? pues yo creería que son muchos son miles podría decir que cada persona tiene un concepto acerca de lo que es la materia o acerca de lo que es el espíritu y que esos conceptos como están sujetos al péndulo pues también están sujetos al vaivén del tiempo las creencias acerca de lo que es la materia o lo que es el espíritu varían de acuerdo al lugar donde nosotros vivimos a la cultura a la época a las normas a las leyes etc entonces es muy difícil que podamos encontrar la verdad entre tantos conceptos que tenemos en nuestra mente acá podemos ver claramente como un concepto no es más que eso no es más que un concepto la realidad no es un concepto y aunque puedan forjarse muchos conceptos sobre la realidad nunca vamos a encontrar la realidad en un concepto resumámoslo en esta imagen que ustedes pueden observar acá va un papá con su niño caminando por un lugar campestre ¿sí? por un lugar donde hay naturaleza y el niño va feliz viendo la mariposa viendo el árbol viendo las montañas viendo el cielo ¿sí? mientras que el papá que ya está lleno de conceptos simplemente está viendo el concepto de lo que es la nube de lo que es el sol de lo que es el árbol de lo que es la montaña y de lo que es la mariposa es por eso que entre más conceptos tenga nuestra mente pues más lejos vamos a estar de la verdad porque estamos pasando muy lejos de ese centro del péndulo estamos en los extremos una persona que defiende digamos que defiende su dialéctica por ejemplo su determinado determinado concepto ¿sí? cual sea ¿sí? digamos un partido político ¿sí? entonces está el de la extrema izquierda y el de la extrema derecha entonces el de la extrema izquierda tiene una teoría muy elaborada y muy factible y muy inteligente tal vez con muchísimos conceptos de por qué está en ese extremo ¿sí? y tiene una teoría ampliamente elaborada pero está opuesta completamente al de la extrema derecha que tiene una teoría también muy elaborada y con muchísimos fundamentos y muchísimos conceptos y los dos empiezan una discusión terrible ¿sí? posiblemente una discusión a muerte en donde cada uno está defendiendo su verdad en donde cada uno está defendiendo su teoría ampliamente elaborada donde está defendiendo sus conceptos pero ninguno de los dos tiene la verdad en una discusión nunca vamos a encontrar la verdad en un extremo del péndulo sea derecho o izquierdo sea positivo o negativo sea A o B nunca vamos a encontrar la verdad y eso es importante que lo tengamos en cuenta inclusive fanático religioso puede estar acá discutiendo contra otro fanático religioso este cree o defiende una religión y aquí está el otro que defiende otra religión los dos son fanáticos religiosos los dos son pseudo espiritual espirituales perdón pero cada uno está en un extremo y cada uno se opone completamente al otro y cada uno defiende su verdad pero ninguno de los dos tiene la verdad ahí nunca la vamos a encontrar entonces es importante que entendamos eso la verdad nunca 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 se va a encontrar en un concepto que es la verdad que es el espíritu el espíritu es el espíritu ahí está ahí está muy claro muy claro su significado el ser y sólo a sí mismo puede conocerse por eso está esta famosa frase que dice que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser entonces el ser nunca puede ser rotulado en un concepto yo no puedo decir Dios es esto o no puedo decir el espíritu es esto porque si yo rotulara al espíritu o rotulara a Dios o a la divinidad en un concepto pues estaría completamente equivocado no podría decir la verdad sobre ese concepto el espíritu no puede rotularse en un concepto la única forma de conocer el ser o de conocer el espíritu es a través del mismo ser y eso es importante que lo entendamos y es por eso que en ningún extremo del péndulo vamos a encontrar la verdad entonces con los conceptos del péndulo se juega mucho mucha gente se la pasa jugando con estos conceptos pero es importante que entendamos que ahí no vamos a encontrar la realidad o sea que estamos perdiendo nuestro valioso tiempo discutiendo acerca de qué es la verdad imagínese el tiempo que pierde una persona discutiendo sobre religión sobre la parte espiritual con alguien de otra religión pueden durar horas una hora dos horas tres horas discutiendo esta es la verdad inclusive nosotros en conocimiento de sí mismo defendemos este conocimiento ¿sí? sin ni siquiera haberlo comprobado y posiblemente si nos encontramos con un fanático religioso terminamos discutiendo con ese fanático religioso ¿sí? y terminamos diciéndole no, usted no sabe cuál es la verdad usted no sabe en qué consiste el infierno usted no sabe nada sobre los defectos psicológicos y también podemos terminar una hora dos horas tres horas discutiendo con un fanático religioso y sentimos y pensamos que estamos haciendo lo correcto pero no nos damos cuenta que la verdad no es un concepto y que no podemos defender un concepto de esa forma o no podemos defender la verdad a través de un concepto ¿sí? vemos por ejemplo acá este famoso esta famosa teoría de que la tierra era plana que estuvo durante mucho tiempo y muchas personas o varias personas fueron juzgadas o fueron inclusive asesinadas porque decían que la tierra era redonda ¿sí? entonces acá hay un concepto muy implantado en determinada época pero después se descubrió que la tierra era redonda entonces ahora tenemos el concepto de que la tierra es redonda pero posiblemente ninguno de nosotros ha logrado salir del planeta y mirar si realmente la tierra es redonda simplemente es un concepto a mí me lo enseñaron entonces yo lo sigo repitiendo pero si un día de estos nos dijeran que no que la tierra no es redonda sino que es rectangular o que es cuadrada ¿sí? es un cubo entonces nosotros ¿qué podríamos decir en base a eso? posiblemente también terminaríamos juzgando o encarcelando a las personas que dijeron eso ¿sí? o creyendo que son unos locos porque no sabemos qué hay detrás de ese concepto no sabemos cuál es la realidad ¿sí? una persona por ejemplo acá que cree un fakir que cree que va a llegar al cielo o que va a llegar a la salvación implantándose dolor a sí mismo ¿sí? que de pronto latigándose generándose dolor físico va a llegar a la espiritualidad es una persona que simplemente está enfrascada en un concepto ¿sí? pero si nosotros le dijéramos a esa persona no mire no es necesario que se latigue simplemente elimine sus defectos porque ese es nuestro concepto ¿cierto? entonces la persona va a decir no pero usted está loco ¿sí? esta es la forma en que yo voy a llegar a Dios y él se va a morir creyendo que esa es la forma en que va a llegar a la salvación entonces todos estamos llenos de conceptos y por eso no tenemos ni la más remota idea de qué es la realidad esa sería la conclusión de todo eso vamos a hablar entonces ahora sí de la parte más importante de la conferencia y es que podamos deducir después de todo esto de todos estos conceptos que tenemos ¿qué es la verdad? ¿dónde podemos encontrar esa famosa verdad? cuando a Jesús Jesús de Nazaret o al maestro Yeshua Ben Pandira le preguntaron ¿qué es la verdad? él guardó un profundo silencio no dijo absolutamente nada cuando a Buda le hicieron la misma pregunta él se levantó dio la espalda y se retiró del recinto donde se encontraron ahí esos dos maestros que son maestros de altísima jerarquía son maestros muy iluminados nos estaban dando una enseñanza muy valiosa no tuvieron que decir una sola palabra para responder esa pregunta y aquí reiteramos el porqué la verdad nunca podría llegar a explicarse como con un concepto la verdad tiene que ver con el silencio y eso es lo que vamos a tratar de entender a través de esta parte de la conferencia entonces ¿qué es la verdad? la verdad es lo desconocido de instante en instante de momento en momento no hace parte de ese vaivén de teorías y creencias la verdad no hace parte de 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 las religiones no hace parte de las creencias no hace parte de los libros no la vamos a encontrar en los libros no la vamos a encontrar ni siquiera en las conferencias de conocimiento de sí mismo no la vamos a encontrar en esta conferencia ahí no vamos a encontrar la verdad no tiene nada que ver con teorías el concepto que la mente pueda forjarse sobre la verdad jamás es la verdad entonces todo lo que ustedes piensen o lo que yo piense sobre lo que es la verdad eso no es la verdad porque no tiene nada que ver con un concepto la verdad debe experimentarse no creerse ni suponerse ni enfrascarse en un concepto por ejemplo como lo vemos ahí yo le puedo decir a una persona que el fuego quema eso es un concepto pero la persona no va a saber si eso es cierto o no hasta que mete el dedo en el fuego y se da cuenta que sí quema ¿cierto? entonces ahí dice ay sí el fuego quema pero lo experimentó se dio cuenta por sí mismo que realmente era así nosotros estamos acostumbrados simplemente a dejar que nos implanten conceptos de todo tipo desde pequeñitos desde que empezamos a manifestarnos en esta creación desde que fuimos por ejemplo al jardín infantil inclusive desde que estábamos en la casa con nuestros padres ya nos empiezan a meter una cantidad de conceptos y nos dicen que el árbol se dibuja así y si el niño dibuja el árbol de otra forma entonces ya está cometiendo un delito ya lo pueden estar regañando por ejemplo en el jardín no, así no se hace el árbol es verde con café no puede ser naranja con rojo eso no es así ¿cierto? entonces ya estamos completamente invadidos de conceptos y creemos que es lo más erróneo que entre más conceptos nos metamos en la mente más vamos a estar cerca de la verdad una persona cree que entre más estudie en un colegio en una universidad entre más libros lea entre más información tenga más cerca va a estar de la verdad y eso es completamente falso la verdad no tiene nada que ver con los conceptos entonces ¿dónde está la verdad? pues como lo tratamos de decir anteriormente la verdad se encuentra en el centro del péndulo no se encuentra ni en la extrema derecha ni tampoco se encuentra en la extrema izquierda sino que se encuentra acá en el centro del péndulo en ese lugar donde nosotros pasamos de forma tan rápida ¿sí? ahí es donde se encuentra la verdad y siempre pasamos por ahí pero nunca nos damos cuenta porque pasamos rápidamente entre más peso le hayamos dado a este péndulo ¿sí? lo hayamos llevado hacia unos los extremos más lejanos pues más rápido vamos a pasar por acá y al pasar tan rápido por este punto pues nunca vamos a descubrir cuál es la verdad ¿sí? por eso es importante que empecemos a disminuir el peso y que empecemos a disminuir la velocidad del movimiento pendular tanto dentro de nosotros para que también se manifieste fuera de nosotros entonces tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de vivir en el instante ese ejercicio de lograr el silencio que era la enseñanza que nos daban los grandes maestros ¿dónde está la verdad? ellos guardaron silencio los dos ¿sí? y en este caso nos estaban dando la misma enseñanza la verdad está en el silencio entonces ¿cómo podemos lograr esa verdad? ¿cómo podemos encontrar esa verdad? vamos a hablar de un ejercicio muy sencillo para llegar a la verdad ¿en qué consiste el ejercicio? lo primero que vamos a hacer es que vamos a intentar hacer el intento de vivir en el instante de estar en el instante en silencio ¿sí? en este mismo momento hay un estado que se llama el estado de recuerdo de sí y el estado de recuerdo de sí consiste en que yo me hago consciente de que estoy acá de que estoy acá sentada dictando una conferencia ¿cierto? siento mi cuerpo siento que estoy acá ese es el estado de vigilia o el estado de recuerdo de sí puedo sentir mi corazón si es posible o si no puedo sentir mi respiración pero hay algo que me ancla a este instante a este momento ahí está la verdad ahí está el centro del péndulo pero el problema es que ustedes tratan de estar ahí y muy fácilmente van a llegar los defectos psicológicos a tratar de sacarlos de ese centro del péndulo entonces ustedes por ejemplo están ante una decisión de si entran en un negocio o no les propusieron un negocio ¿cierto? ustedes como saben qué decisión deben tomar en base a ese negocio si entran o no entran si lo efectúan o no lo efectúan si lo hacen o no ¿cómo saben qué decisión deben tomar? ustedes tienen que lograr llegar a ese centro del péndulo porque en este momento están en los extremos entonces ustedes se paran en el instante se paran en el centro del péndulo y empiezan a auto observarse eso es lo primero que van a hacer entonces cuando ustedes van auto observando ustedes van a encontrar que hay un defecto que los quiere llevar a un extremo del péndulo entonces un defecto les dice uy no yo no me meto en ese negocio ¿sí? porque qué tal me roda lo que decíamos hace un momento entonces ustedes se dan cuenta que hay un defecto ladrón que ya se está imaginando que lo están robando ese es un defecto ladrón entonces cuando ustedes observan ese defecto lo descubren lo enjuician se dan cuenta que es un defecto que es el defecto ladrón y dicen madre mía elimíname este defecto en ese momento ustedes lograron llegar a la verdad ¿y cuál es la verdad que ustedes encontraron? la verdad que encontraron es que ustedes son unos ladrones o que yo soy una ladrón ¿sí? en el ejemplo ¿por qué? porque logré darme cuenta que había un defecto que se estaba imaginando un robo ¿sí? y que me estaba llevando a un extremo del péndulo del desagrado y del rechazo a través de la imaginación de un robo me di cuenta que era mi yo ladrón y lo eliminé y la verdad era esa que era un defecto ladrón que estaba dentro de mí entonces lo elimino y vuelvo de nuevo al centro del péndulo pero ahora me doy cuenta que un defecto me lleva al otro extremo del péndulo ¿sí? entonces el defecto dice ¡uy! pero si me va bien en ese negocio voy a ganar tanto dinero vale la pena arriesgarse ¿sí? además a fulanito le ha ido como bien entonces ya apareció otro defecto que me llevó al estado de emoción de agrado de ¡uy! voy a ganar mucho dinero entonces ahí me doy cuenta que me autoobservo descubro que es un defecto de la codicia en este caso que quiere ganar mucho dinero lo doy en juicio me doy cuenta que es un defecto y ¡madre mía! elimíname este defecto y ahí también encontré la verdad ¿cuál es la verdad? en ese otro extremo del péndulo pues la verdad es que soy una codiciosa ¿sí? que soy una ansiosa una codiciosa que quiere ganar dinero fácil esa es la verdad así me duela esa es la verdad y cuando yo logro descubrir esa verdad y eliminar ese defecto puedo volver al centro del péndulo y así podría llegar a mantenerme si estoy haciendo el ejercicio continuamente de la misma forma como lo veíamos anteriormente en una relación amorosa ¿sí? miremoslo acá de la misma manera ¿sí? en una relación amorosa si yo siento un estado de agrado hacia mi pareja porque me habló bonito o porque me entregó un detalle o porque me abrió la puerta o porque me gusta cómo está vestido cómo está peinado ¿sí? entonces eso me generó un agrado entonces yo tengo que hacer el mismo ejercicio me tengo que auto observar y darme cuenta a qué extremo del péndulo me estoy yendo y me voy a dar cuenta que estoy en el extremo del agrado ¿sí? que siento un agrado muy grande por mi pareja ¿sí? y de pronto me doy cuenta que siento un agrado muy grande por mi pareja porque me subió mi autosimpatía porque me dijo que yo estaba muy bonita o porque me entregó un regalo entonces mi orgullo y mi autosimpatía son las que me están llevando a ese extremo del péndulo entonces ¿qué hago? me auto observo descubro el defecto que es el defecto orgulloso de la autosimpatía lo elimino me doy cuenta que es un defecto y lo elimino madre mía elimíname este defecto y ahí encontré la verdad la verdad es que soy una orgullosa ¿sí? que se deja manipular fácilmente por un piropo o por una palabra o por un detalle y se deja ya fácilmente ese extremo listo elimino el defecto y vuelvo al centro ¿sí? pero ¿qué pasa cuando mis defectos me llevan hacia el otro extremo del péndulo? que también es muy fácil de darse en una relación amorosa porque este péndulo se está dando continuamente no solo se da cuando la relación está muy bien y cuando se va cuando se destruye la relación sino que durante la relación el péndulo se está dando continuamente ¿cierto? entonces después de que me sentí muy agradada muy feliz porque la persona me entregó un detalle o porque me dijo unas palabras bonitas más tarde ¿sí? un poco más tarde ¿sí? la persona me dice te llamo después de almuerzo y yo me quedo esperando la llamada y no me llamó entonces me fui para el otro extremo ¿sí? porque no me llamó ¿sí? entonces empiezo a preocuparme empiezo a sentir odio rabia pero es que ¿qué le pasa? se olvidó de mí es que yo no soy importante entonces ya me fui para el otro para el otro extremo de la inferioridad del odio ¿sí? y si yo hago el mismo ejercicio me auto observo me doy cuenta que estoy sintiendo desagrado que el odio y la inferioridad son los que me están haciendo sentir ese desagrado elimino el defecto madre mía elimíname este defecto y vuelvo al centro pues ¿qué voy a hacer? ¿cuál va a ser el ejercicio? que voy a empezar a quitarle fuerza a este penduro o sea voy a hacer que este penduro cada vez tenga menos peso hagan de cuenta que este pendurito que está acá empieza a volverse más pequeñito y al volverse más pequeñito voy a tener menos peso pues el movimiento pendural va a ser menor o sea no va a tener tanto impulso el impulso va a ser menor entonces el penduro va a empezar a acercarse cada vez más al centro después de que ya elimine ese defecto aparece me llamó la persona ay no es que me pasó esto yo ay no yo había pensado mal de ti yo soy muy entonces vuelve otra vez él agrada y me llamó no era que no me quisiera lo que pasa es que le pasó esto y le pasó esto porque quería ayudarme y tal entonces ya se fue para el otro extremo y también lo observé y lo eliminé entonces sigo haciendo ese mismo ejercicio al punto en que este péndulo se va disminuyendo va perdiendo la fuerza y llegará el día en que el péndulo ya está muy cerquita del centro de la verdad y como está tan cerquita pasa mucho más despacio por este punto y al pasar mucho más despacio por este punto a mí me va a quedar más fácil ver la verdad porque estoy mucho más cerca a ella entonces paso más despacio y la alcanzo a ver alcanzo a darme cuenta que es mi orgullo que me está haciendo sufrir que es mi autosimpatía que es mi codicia alcanzo a darme cuenta y eso me permite eliminar los defectos si ustedes no hacen el ejercicio de disminuir ese potencial que tiene ese péndulo de extremo a extremo les va a quedar muy difícil la muerte psicológica porque ni siquiera alcanzan a darse cuenta cuál es el defecto que se les está manifestando ¿sí? por eso es tan difícil morir muchas veces porque la persona pero yo que ni siquiera sabe que tiene un defecto hay personas que dicen no pero es que yo yo no veo defectos ¿sí? eso en la muerte psicológica le sirves a mi vecino o a mi esposo o a mi hija porque ellos si tienen defectos pero es que yo no veo defectos yo no me doy cuenta que tengo un defecto porque paso muy rápidamente por ahí pero en la medida que le voy quitando peso a ese péndulo voy a pasar más despacio y eso me va a permitir encontrar esa verdad y al encontrar esa verdad y eliminar ese defecto que está manifestándose en ese extremo pues voy a poder llegar completamente al centro esa es la forma de encontrar la verdad en cualquier situación que ustedes quieran cualquier decisión que quieran tomar que no saben qué decisión tomar en una situación de pareja en un negocio no saben qué hacer con su vida en determinados aspectos hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta de cómo van a llegar a ese punto y van a tener una claridad completamente exacta de qué es lo que tienen que hacer bueno sigamos entonces ya para terminar la conferencia lo más importante era entender esa parte de cómo encontrar la verdad entonces vamos a hablar ya para terminar la conferencia del punto crítico el punto crítico donde se unen estas dos estas dos leyes que serían la evolución y la involución y que nos permite entender ese movimiento pendular es el centro en esta gráfica encontramos acá este punto en donde termina esa evolución y comienza la involución este punto crítico es el instante y desde el instante yo puedo llegar a observar qué tan grande fue ese proceso evolutivo o qué tan grande fue ese proceso involutivo qué quiere decir esto que si yo estuve muy feliz y sentí mucho agrado desde ese momento ya me va a quedar fácil identificar cómo voy a terminar sintiendo desagrado más adelante o sea ustedes van a empezar a tener la capacidad de saber a futuro qué va a pasar dentro de su propia psicología entonces si ustedes tuvieron un sentimiento muy grande de agrado ustedes ya saben que van a tener un sentimiento muy grande de desagrado o si tuvieron un sentimiento muy fuerte de desagrado ustedes ya saben que después va a irse al agrado entonces al conocer la magnitud de ese polo positivo y de ese polo negativo del péndulo pues eso nos va a permitir trabajarlo más fácilmente y encontrar la verdad entonces nos va a permitir ese punto crítico nos va a permitir contemplar esos dos extremos para poder trabajarlos a través de la muerte psicológica y por último encontramos el péndulo interior cómo el péndulo se mueve dentro de nuestro propio mundo interior y cómo debemos evitar polarizarnos o evitar que ese péndulo siga aumentando este péndulo dentro de nuestro interior se mueve de la siguiente forma acá está nuestro centro intelectual y acá está nuestro centro motor instintivo sexual acá también está nuestro centro emocional y acá en el centro está el equilibrio que es nuestro corazón ustedes están en el instante están viviendo en el instante en el aquí en el ahora están sintiendo su corazón y en un momento determinado ustedes ven cómo aparece por ejemplo una emoción un estado de ansiedad una emoción que una emoción que los impulsa por ejemplo a tomarse una cerveza por ejemplo hablando de yo alcohólico ustedes sienten acá una emoción sintieron las ganas de hacerlo entonces se activó un extremo del péndulo si ustedes no se observaron y eliminaron ese extremo del péndulo rápidamente se va a ir hacia el otro extremo del péndulo que es el centro intelectual o sea la mente va a empezar a hablar y va a decir pero yo hace mucho que no tomo y solo es una cierto además es un amigo que no veía hace mucho tiempo entonces empieza la mente a hablar y al hablar la mente y si nosotros no la detenemos pues nos vamos a ir para el otro polo del péndulo que es que esta emoción o este deseo va a empezar a crecer si en nuestro instinto va a empezar a crecer ese fuego se va a empezar a hacer más grande y si no lo paramos ese fuego pues se va otra vez para el otro lado que es el centro intelectual y sigue pensando esta es la última ya después de esta si ya no vuelvo a tomar cierto además es que está haciendo mucho calor y luego esto sigue agrandando llega el momento en que esto está tan rápido de un lado a otro que la persona termina cayendo en el error en este caso termina tomándose la cerveza si lo mismo pasa con cualquier defecto siempre se va a mover acá en el instinto en la emoción y luego va a pasar a la mente y si no lo paramos en ninguno de los dos ese péndulo se va a alborotar y como pasa tan rápido por el centro no vamos a poder vivir en el instante no vamos a poder observar auto observarnos eliminar el defecto y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestro diario de vivir nos levantamos con esas ganas de eliminar defectos y llega la noche yo no eliminé ni un defecto me la pasé todo el día identificado ¿por qué? porque nos la pasamos de un polo a otro del péndulo tanto interna como externamente entonces tenemos que empezar a observar cómo nuestra mente nos habla y cómo el hablar de nuestra mente que es ese aire termina dándole un soplo a nuestra emoción a nuestros deseos y haciendo que el fuego crezca y cómo nuestros deseos dependen de nuestra mente y nuestra mente depende de nuestros deseos y cómo continuamente se están alimentando el uno al otro si nosotros logramos ver ese movimiento en nuestro propio interior y empezamos a eliminar cada extremo entonces si siento unas ganas de tomar por ejemplo entonces ¿qué hago? pues madre mía elimíname este defecto me quito fuerza a este extremo del péndulo pero mi mente va a empezar a decir no, pero es que es la última entonces veo el otro extremo del péndulo y también lo elimino madre mía elimíname este defecto no me va a justificar ¿sí? y al hacer eso pues voy a empezar a quitarle fuerza a este péndulo y voy a empezar a acercarme cada vez más acá a la verdad hasta que llegue a este punto entonces ese es el digamos que esa es la forma de trabajar este péndulo interior y esa es la forma de llegar a la verdad también dentro de nuestro propio mundo interior ¿cuándo llegan ustedes a la verdad? cuando comprendieron el defecto que los estaba manipulando ¿sí? entonces ustedes ah, es mi yo alcohólico ¿sí? ya lo observaron ya se dieron cuenta cómo les quería quitar energía cómo los quería sacar del instante cómo les quería hacer perder su trabajo y lo eliminaron y ya se lograron dar cuenta de esa verdad que ese yo se estaba manifestando y que quería hacerles perder un trabajo y llegaron al centro llegaron al punto exacto entonces esta es la forma como nosotros vamos a poder utilizar esta ley de una forma consciente ya para terminar los despediría la conferencia con esta frase que dice ¿de qué sirve de qué le sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad? entonces pues yo creo que la invitación es a que dejemos de llenarnos de teorías y de conceptos que no nos van a servir para nada y empecemos a experimentar a experimentar la verdad en este caso esta conferencia nos enseña a experimentar la verdad a través de la muerte psicológica listo invitados a la próxima conferencia que es la conferencia número 30 de la fase A método para el despertar de la conciencia las dos conciencias objetiva y subjetiva que se va a dictar el día jueves a las 6 pm hora Colombia y también pues invitados a que nos visiten a nuestras diferentes nos contacten en nuestros diferentes canales o páginas o los números de whatsapp si de pronto quieren obtener más información si ustedes quieren saber más de estas conferencias mirar las conferencias que no han podido ver pueden entrar a nuestro canal de conferencias conocimiento de sí mismo y ahí van a encontrar todas las conferencias en un formato resumido y didáctico y muy bien explicadas también si ustedes quieren ver las conferencias que hemos dictado a través de facebook live las conferencias en vivo todas han quedado grabadas también en este canal de conocimiento de sí mismo en vivo también las prácticas en vivo las pueden encontrar ahí y si quieren unirse a nuestros grupos de whatsapp donde estamos enviando información complementaria los pdf de las conferencias audios para las personas que de pronto no tienen tanta facilidad wifi les queda más fácil descargarlo descargar el audio con datos que son audios muy livianos todo el material complementario lo estamos enviando por estos grupos de whatsapp entonces también nos pueden escribir a estos números o también si tienen el deseo de empezar a foguearse empezar a participar de los horarios de fogueos también nos pueden escribir a estos números de whatsapp y de esta forma pues les vamos a enviar toda la información sobre este tema listo yo creo que vamos a dejar ahí la conferencia y vamos a ir a mirar las preguntas que haya sobre el tema un saludo para José Edgar Ávila para Jennifer Moreno para Germán Castro para Joana Montoya que también nos está acompañando hola Joana para Lisette Angélica Esprilla Oscar Bedoya y del Foso Quispe John Llorel un saludo para John que nos saluda desde México para Klaus Reina que también nos está saludando Cristian Rafael Jorge Luis Alcántara que también nos está saludando desde Puebla Los Ángeles México un saludo para Jorge Luis para James Díaz para Ariel Andrés que también siempre nos acompaña para Porfirio Marrero desde República Dominicana un saludo para todos los las personas que nos están acompañando desde República Dominicana Ivette Magar Gregorio Luisa Cárdenas Javier Pereira Rubi Santillán Gloria Inés Germán Castro Daniel Cortés dice José Edgar esta ley puede terminar con el matrimonio en ocasiones le escucho decir por eso ya me quiero ir claro que sí esta ley así como un extremo del péndulo nos lleva a casarnos y a sentir que esa persona es el amor de nuestra vida así mismo nos va a llevar para el otro extremo en el cual pues vamos a sentir que esa persona no era la correcta que no debimos habernos casado con esa persona o inclusive podemos llegar a sentir un odio terrible hacia esa persona pero eso es un proceso que se va a dar en ese movimiento pendular al comienzo simplemente son péndulos chiquitos entonces la pareja está feliz tiene un momento de alegría y después están discutiendo porque algo no les gustó porque tuvieron un desagrado y después otra vez están reconciliándose y después otra vez peleando y así sucesivamente son la mayoría de las relaciones de un lado a otro del péndulo pero los péndulos pequeños terminan volviéndose cada vez más fuertes entonces hay veces que el nivel de energía que se pierde en el placer es más fuerte entonces por ejemplo la degeneración sexual digamos que todas las aberraciones sexuales hacen que la persona sienta egoicamente de una forma más intensa porque va perdiendo la sensibilidad a lo pequeño entonces necesita sentir más entonces como se siente y se pierde más energía en el polo del placer así mismo después cuando tienen una discusión ya no es una discusión pequeñita ya es una discusión fuerte ya pueden irse a los golpes ya pueden haber palabras muy fuertes ¿por qué? por el péndulo porque no nos estamos dando cuenta que estamos alimentando ese péndulo lo estamos llenando de peso y que ese peso hacia el placer nos va a llevar rápidamente hacia el otro polo por eso el placer siempre termina en el dolor eso es una ley esa es la ley del péndulo eso no lo decimos como por decirlo ay no es que no alimente el placer que va a terminar en el dolor no es por decirlo es una ley y estamos sujetos a esa ley y así va a ser por eso la felicidad nunca se va a encontrar ni en el placer porque el placer siempre nos va a conducir al dolor entonces ¿qué hay que hacer en una relación amorosa? pues hay que eliminar ese péndulo por completo yo tengo que lograr eliminar todos los sagrados y todos los desagrados que siento por mi pareja todos o sea toda esa fuerza pendural la tengo que eliminar si yo logro hacer eso voy a llegar a ese centro del péndulo que sería el verdadero amor la verdadera felicidad la verdadera castidad con la pareja y ese sería el objetivo lograr aplicar esta conferencia en nuestra relación de pareja sería grandioso dice Idelfonso en síntesis hay que ser tibio para encontrar la verdad no necesariamente ser tibio ¿sí? sino sacarle la sabiduría al bien y al mal porque la conciencia está más allá del bien y del mal ¿sí? entonces si vemos el término tibio es el que no hace nada ¿cierto? o si vemos el término depende como lo veamos ¿sí? pero si logramos irnos más allá del bien y más allá del mal más allá de lo blanco y de lo negro y encontrar la conciencia pues estamos por encima de cualquier ley mecánica terrenal una persona que despierta la conciencia ya no está regida por estas 48 leyes que nos rigen entre esas la ley del péndulo la ley de evolución involución la ley del karma la ley de recurrencia ¿no? está por encima de todo eso dice Gloria Inés Machuca un saludo para Fanny Esperanza para Gloria Inés que nos dice dónde encontrar la verdad bueno ahí en la conferencia quedó la explicación de cómo encontrar la verdad que está en el centro está en el silencio está en el instante ¿sí? que sólo se logra mantenerse ahí a través de la muerte psicológica eliminando cada uno de los extremos del péndulo dice y de Alfonso ¿cómo defender la verdad? entonces nadie dice la verdad pues eso lo tenemos que observar dentro de nosotros mismos esta conferencia no es para aplicarla hacia los demás para criticar a los demás o decir uy mira entonces esa persona está está regida por la ley del péndulo entonces no tiene la verdad nosotros nos vamos a preocupar por lo de nosotros por cómo podemos encontrar la verdad en nuestro interior eso es lo importante entonces ¿cuál es la verdad? en determinado momento si yo estoy en una discusión con una persona ¿cuál es la verdad? si yo me autoobservo me doy cuenta que estoy discutiendo con esa persona por lujuria o por vanidad o por codicia o por envidia o por orgullo ¿sí? esa es la verdad ahí es donde yo voy a encontrar la verdad si yo estoy dudando de una persona uy no es que este me quiere robar ¿sí? entonces ¿cuál es la verdad? pues la verdad es que yo tengo mi yo ladrón que se está manifestando en mi mente que me está haciendo imaginar una escena esa es la verdad y eso es lo que a mí me debe preocupar tengo un defecto y tengo que eliminarlo madre mía elimírame este defecto y vuelvo al instante ¿sí? ya si la persona dice o no dice pues eso ya es digamos que ya es problema de esa persona nosotros tenemos que lograr encontrar nuestra propia verdad si una persona logra mantenerse en el instante logra mantenerse en su propia verdad le va a quedar muy fácil entender su mundo exterior y le va a quedar muy fácil tomar cualquier decisión que tenga que tomar en el mundo exterior dice Gloria Inés Machuca difícil entenderlo bueno ahí hay un yo que está en un extremo del péndulo ¿sí? que está el yo escéptico ese yo también se mueve en el conocimiento ustedes se van a dar cuenta que hay momentos en que ustedes sienten que lo entienden todo ustedes sienten que tienen la fuerza para avanzar ustedes tienen el ánimo para autorrealizarse quieren trabajar sobre sí mismos ay sí ahora sí lo voy a hacer voy a aprovechar el tiempo me voy a autorrealizar están en un extremo del péndulo pero después se van para el otro extremo entonces un día se levantan diciendo no eso de la muerte psicológica no funciona no yo no entiendo las conferencias no yo esto como que no es cierto entonces ya me fui para el polo del escepticismo tengan en cuenta que todo lo que la mente nos dice sea de un polo sea de otro polo es mentira la verdad no es tan un concepto entonces si yo digo que este trabajo es difícil eso es un concepto y tiene que morir si me aparece un concepto en mi mente que dice uy esto es difícil de entender pues que hago fácil madre mía elimíname este efecto escéptico ¿sí? que no quiere entender o este efecto de la duda que no entiende madre mía elimíname este efecto de la duda y vuelvo al instante ¿sí? ah ya entiendo ahí hay otro efecto ¿cierto? que es el que se cree el cree que cree que entiende el que cree que tiene la verdad el orgulloso ay yo si entiende yo si entendí entonces ¿qué hay que hacer con ese efecto? pues también hay que matar porque tampoco tiene la verdad madre mía elimíname este efecto orgulloso y vuelvo al instante y en el silencio vamos a encontrar la verdad dice Alfonso se acabó la conferencia dice Ricardo buenas noches buenas noches para Ricardo Ambrosio y si esa persona tiene una enfermedad y no siente el dolor sentirá el fuego su percepción de la verdad sería distinta claro la percepción de esa persona sería distinta se daría cuenta que quema hasta que ya está viendo que su dedo está cambiando de color ¿cierto? está cambiando la textura o el color del dedo la forma entonces ahí se daría cuenta que el fuego quema sería una percepción distinta pero igual sería su propia percepción de la verdad dice Ninfa la verdad nada tiene que ver con la mente así es Ninfa Gloria Inés nos tocó volvernos incrédulos bueno el que cree es un polo y el que no cree es otro es como el desdoblamiento astral consciente yo les enseño a ustedes la práctica del desdoblamiento astral y unos dicen no eso es mentira eso no eso es falso eso se lo inventaron eso no es cierto y otros dicen no eso es verdad uy sí yo sí creo en el desdoblamiento astral eso hay gente que ha salido y ha hecho esto ninguno de los dos tiene la verdad el único que tiene la verdad es el que comprueba el que toma la herramienta se va para su casa hace la práctica sale en astral y se da cuenta que es cierto por sí mismo por eso se dice que la verdad es la experiencia directa es la experimentación es la práctica entonces no es cuestión de ser creyente o incrédulo es cuestión de encontrar la verdad a través de la práctica dice Jessica Dios la ley de atracción el alma son verdad o conceptos creados por los humanos pues hay que mirar qué conceptos tenemos nosotros sobre Dios porque debemos tener muchísimos conceptos sobre Dios si cada uno de ustedes si yo les pregunto qué es Dios cada uno de ustedes va a responder algo completamente distinto y cuál de todos esos conceptos es la verdad tal vez ninguno cierto pero si eliminamos ese concepto posiblemente en algún momento encontremos la verdad dice Carlos González buenas tardes un saludo desde Tutaboyacá bueno un saludo para Carlos González para Oseías Martel dice Idelfonso la verdad es que no emprenderá ningún negocio dice Ninfanaba mi verdad es que estoy saturada de efectos psicológicos bueno ahí ya hay una verdad pero la verdad sea cuando tú los observas si tú estás en el instante y pum te diste cuenta de un defecto y lo eliminaste y viste otro y lo eliminaste y otro y lo eliminaste y si en este momento estás eliminando una cantidad inimaginable de efectos psicológicos entonces esa es tu verdad estoy llena de efectos psicológicos y los estoy eliminando si pero porque lo estás experimentando no porque te lo dijeron en una conferencia ay es que el conferencista tal dijo que uno tiene muchos defectos psicológicos eso sería diferente porque sería un concepto pero si tú lo estás experimentando es tu propia verdad dice Jessica ¿cuándo lograré algo para mí? bueno no sé a qué te refieras Jessica ¿cuándo lograré algo para mí? y Idelfonso ¿cuál es el propósito de tener el péndulo? si el propósito es que el péndulo cada vez sea menos fuerte ¿sí? digamos si este es el centro entonces vamos a hacer que ese péndulo cada vez vaya disminuyendo a medida que le vamos quitando fuerza a los sagrados y desagrados al positivismo y al pesimismo al sí al no ¿sí? a lo que opino digamos a las buenas opiniones que tengo sobre las personas y a las malas opiniones a las ganas que tengo de hacer el negocio y a las ganas que tengo de no hacer ¿sí me entienden? o sea a cualquier situación le vamos quitando fuerza llega un momento en que llega al centro se queda quieto en ese momento llegamos a la verdad dice si quiero irme al país en busca de un mejor futuro para mis hijos ¿es un defecto? eso lo tienes que descubrir tú sí entonces tú tienes que mirar tu péndulo te paras en el centro en la verdad en el instante y empiezas a mirar y a darte cuenta qué defectos quieren llevarte a un extremo y qué defectos quieren llevarte a otro entonces te vas a dar cuenta que hay defectos que quieren irse del país y hay otros defectos que no quieren irse del país entonces hay un defecto que te dice uy no si toca salir de acá porque este país está terrible mis hijos van a terminar sumidos en la violencia en la corrupción en todo lo que está pasando acá ¿sí? pero otro defecto de pronto te dice uy no pero eso en otros países está hasta peor ¿sí? mire por ejemplo lo que está pasando en tal lugar o en tal lugar no y si hay una guerra mundial y no yo creo que allá primero llega la bomba que acá ¿sí? y después otro defecto dice no pero es que por lo menos allá tengo trabajo pero es que acá mire la situación como esta entonces tú te vas a empezar a dar cuenta de tu péndulo de los defectos que te llevan a un extremo y de los defectos que te llevan a otro extremo y cada vez que un defecto te lleva a un extremo pues lo observas lo descubres te das cuenta que es tu miedo te das cuenta que es tu yo violento que se está imaginando cosas lo que sea que hayas descubierto lo eliminas madre mía elimina este defecto y vuelves al centro y cuando te lleve hacia el otro hacia el otro polo del péndulo de la misma forma lo vas a eliminar ¿sí? entonces ahí vas a encontrar tu propia verdad pero eso lo vas a hacer con la experimentación con el ejercicio yo no te puedo decir si es es un mejor futuro para tus hijos acá o en otro país no eso no te lo puedo decir porque eso sería un concepto tú mismo tienes que llegar a encontrar esa verdad y la única forma de encontrarla es eliminando todos los yoes que quieren hacerlo y todos los yoes que no quieren hacer todos los yoes que están en un extremo y todos los yoes que están en el otro extremo y lograr llegar a ese punto central así ustedes van a tomar cualquier decisión en la vida que si quiero hacer este negocio o no que si comienzo esta relación amorosa o no que si me voy del país o no todo está sujeto al péndulo dice David Hoyos en el ejemplo del ladrón si a mí me pueden robar si a mí me pueden robar en tal negocio quiere decir que yo robo y si es así elimino los dos extremos en ese instante así es así es vamos a eliminar los dos extremos si yo tengo miedo a que me roben es porque me estoy imaginando un robo y quién creen ustedes que se está imaginando ese robo o quién quién en mi mente está robando no es esa persona que me va a robar supuestamente porque ni siquiera sé quién es si no es una persona externa es mi propio efecto ladrón entonces si yo elimino mi efecto ladrón pues no voy a traer posiblemente esa circunstancia cierto entonces la única forma de desligarme digamos de una circunstancia exterior es desligándome internamente porque ahí está mi efecto ladrón manifestándose o mi efecto del miedo pero qué hay detrás del miedo entonces sí la única forma es esa empezar a mirar qué hay en los dos extremos para poder llegar a ese punto obviamente también está el karma y eso también lo explicamos en una conferencia si yo tengo el karma de que me roben puede que yo no esté pensando en eso no me lo estoy imaginando pero me robaron entonces en el momento en que me robaron qué tengo que hacer tengo que mirar cómo se alborota mi péndulo en ese momento sí entonces me robaron entonces hay un yo que quiere asesinar a esa persona sí que siente un dolor un profundo que siente ganas hasta de sí hasta de matar a esa persona que lo robó entonces ahí estamos en un extremo pero después de determinado tiempo ya decimos pues bueno ya que se perdió no era tanto pues ahora me robaron tal cosa pues ya lo recupero entonces me fui para el otro extremo entonces ya hay un yo que está conformista pues bueno yo también he robado pero no quiero decir que eso sea la verdad la verdad solo surge de la eliminación de la experimentación si yo elimine un polo y elimine otro polo ahí surge en el silencio surge la verdad más no de un concepto u otro porque nosotros en el conocimiento de sí mismo podemos tener muchos conceptos sobre el karma sobre cómo llevar la vida y nos podemos guiar por esos conceptos para ir de un lado al otro del péndulo pero eso no quiere decir que estemos en la verdad porque si no estamos muriendo no estamos en la verdad dice Idelfonso y luego ese borracho se va a su casa zigzaguendo de un lado a otro dice Idelfonso experimentamos la verdad del ego Verónica dice gracias por compartir Vanessa gracias bueno un saludo para Verónica y Vanessa Gloria dice buena charla la verdad bueno un saludo para Gloria Inés para Ninfa para Porfirio que dice wow muy buena conferencia trataré de aplicarla bueno la vamos a aplicar todos porque esa es la idea Idelfonso muy bien gracias Apolo Tijuana México bueno un saludo para Apolo hay hartas personas de México acompañándonos un saludo para todos dice Mari Hernández gracias Vanessa aquí nos acompaña desde Argentina un saludo también para todos los compañeros para todos los las personas que nos acompañan desde Argentina Jessica desde Perú Gladys excelente conferencia bueno entonces un saludo también para los peruanos que nos están acompañando John Howard un saludo para John dice gracias Jenny John Jairo Gómez dice en estos momentos se puede pensar que la humanidad está llegando a un extremo del péndulo planetario si la raza como tal está llegando a un extremo del péndulo que sería la destrucción la destrucción de la raza ya estamos muy cercanos a acabar con la vida en el planeta nosotros mismos no hay necesidad de que pasen cosas extraordinarias para que para que se acabe la vida en el planeta o para que se acabe esta civilización nosotros mismos lo estamos haciendo porque ya llegamos a un extremo del péndulo que es un extremo desinvoluntivo pero habrá una nueva raza en este mismo planeta tierra que es la raza que es la sexta raza que pues crecerá llegará a su máximo esplendor de espiritualidad en todos sus ámbitos llegará a su máximo esplendor entonces ahí veremos también el péndulo dice Johanna también es no dejarnos llevar por los impulsos primarios que sentimos como respuesta reactiva a lo externo esa medición es difícil pero cuando te percatas que lo logras en algunas ocasiones te motiva para ir por más así es Johanna si tú te mantienes en el centro del péndulo no te dejes sacar de ahí ánplate al instante quédate ahí en el instante en tu corazón en el centro y cualquier cosa en el exterior que quiera llevarme hacia algún extremo del péndulo pues lo elimino cualquier defecto que me quiera desestabilizar lo elimino y sigo en el centro no es fácil pero se puede o sea es una lucha que vale la pena llevar a cabo nosotros tenemos la muerte psicológica como un concepto más y no nos gusta aplicarla ¿sí? sabemos cómo morir pero nos da pereza y dejamos que los días pasen y no aplicamos la muerte y no nos damos cuenta de la herramienta tan valiosa que estamos perdiendo dice Oseía la verdad cambia según el tipo de ser humano que uno sea es una verdad universal si la verdad es relativa la verdad es relativa o sea la verdad no es un cosa todo lo que digamos sobre la verdad es mentira y Delfonso dice las percepciones difieren entre uno y otros es por ello que cada quien encuentra su verdad si cada quien percibe la realidad de acuerdo a sus propios defectos si yo soy un ladrón yo percibo la realidad de esa forma y a mí todo el mundo me parece que es ladrón ¿sí? y todos me parecen que quieren robarme porque yo soy así ese es mi interior pero si soy lujuriosa entonces todo lo veo de esa forma con lujuria ¿cierto? y me parece que todo el mundo es lujurioso y que todo el mundo de alguna u otra forma quiere alimentarme ese defecto todo lo veo de acuerdo a esa percepción de lo que yo soy internamente por eso es tan importante cambiar nuestro interior y por eso es tan importante quitarle fuerza a cada uno de los extremos del pelo dice Peter gracias por la conferencia y de Alfonso bueno ya creo que no hay más preguntas entonces pues no me queda más que agradecerles por acompañarnos en esta conferencia del día de hoy si les quedó alguna duda pueden escribirnos a los números de Whatsapp o escribirnos también por el Facebook y cordialmente invitados mañana a las 6 de la tarde también habrá una conferencia en esta misma página y el jueves continuaremos con este mismo ciclo con la conferencia número 30 también a las 6 de la tarde entonces nos veremos más adelante hasta pronto ¡Gracias!